Resultó herido de bala Junior Félix en medio de asalto en hecho registrado en este municipio de San Francisco de Macorís. La víctima narra lo sucedido. Yo iba para mi casa y ahí en el cuento de 24 de abril salieron como cuatro atacadores. Yo no los pude conocer, huyaba muy rápido y ellos me entran a tiro y así llegué a mi casa. ¿Qué te dijeron ellos? No, ellos no me dijeron nada, ellos no salieron de la nada. Y me entran a tiro y así llegué a mi casa. ¿Eso fue dónde entonces? El cuento de 24 de abril. ¿A qué hora más o menos? Eso fue a las dos y media. ¿Dos y media de la noche? ¿Qué tipo de motor? Un Feni negro. ¿Que lo llevaron? No, yo me fui herido y llegué a mi casa. O sea, ellos te mandaron a detener y tú no lo hiciste. No, ellos no dijeron nada, ellos simplemente me salían de frente. Yo con la velocidad que iba no pude pararme ni nada y lo que hice fue que seguí. Pero dime algo, Junior. ¿Tú crees que fue algún tipo, que tenía algún tipo de problema con alguien? No, 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 no se ha ido con nadie. Así que... ¿Qué tú haces, viejo? ¿A qué te dedicas? Yo trabajo pintura de casa. Tengo más de tu mano. ¿Cuántos eran ellos? Tengo tres o cuatro. ¿Dónde tú vives? En Cristo, en Rey, Calle. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad de San Francisco de Macorís Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín